El ministro del Interior, Jorge López, Jorge Fernández Díaz, presidió el 9 de mayo en Badajoz la toma de posesión del general de brigada José Hurtado Notario, como nuevo jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura. Estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, entre otras autoridades civiles y militares. El teniente general, jefe de la Guardia Civil, se dirige a la clínica de la zona de entrega de mandos. ¿Pero no, bro? ¡Vamos! Se reconocerá al general de brigada, don José Hurtado Notario, como jefe de la tercera zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare con perniente a servicio. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Tras el relevo de mando, José Hurtado juró guardar fielmente las obligaciones que conllevan su nuevo cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo del jefe de la tercera zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura, con la atlada al regio, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En su locución, también daba las gracias por la confianza que han depositado en él, al otorgarle esa responsabilidad. ...que de una u otra forma ha contribuido a que se me confiera este del jefe de la tercera zona de la Guardia Civil en Extremadura. Gracias por la confianza depositada en mi persona. No le defraudaré, ya que pondré todo empeño en él. Muchas gracias, señor ministro, por presidir este acto tan importante para mí, ya que con su presencia y el del resto de autoridades invitados, lo realzan y dan brillante. Muchas gracias a todos. Después, el ministro del Interior señalaba la importancia que tenía el acto para Extremadura y para la Guardia Civil. ...tanto representativo para la Guardia Civil, que es tanto como decir representativo para Extremadura. Extremadura, este madura, crisol de civilizaciones, tierra de conquistadores, como tantas veces se ha dicho, pero es verdad. Protagonista de las mejores páginas de nuestra común historia española. Y región con la que el cuerpo tiene una enorme vinculación, como atestigo a la bandera y estandarte que han sido ofrecidos a la zona y a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Finalizadas las alocuciones, se rindió un emotivo homenaje a las Guardias Civiles caídos en acto de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La entonación del himno de la Guardia Civil y un desfile de las unidades asistentes pusieron el broche final a la jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!